Bueno, ya estamos sobre la Mitsubishi Outlander Sport 2019, motor 2.4 SUV pequeña. Tempranito, la mañana, estamos medio dormidos. Es muy temprano, los chicos están yendo al colegio. Adelante, por supuesto, tenemos una pantalla táctil donde podemos encontrar todo el sistema de multimedia, conectar el teléfono, Apple, Android, Car, navegador, todo. Bueno, radio. Radio. Lo que me llama la atención en este vehículo es 4x4 si uno quiere. Tiene un selector en el cual vos podés elegir si vas 4x2, 4x4. Mitsubishi siempre ha sido uno de los mejores vehículos en 4x4, en las camionetas, off-road. Es como un referente. Claro, un referente. No me saliera a parar, no estoy dormido. Para eso estoy yo. Claro. Soy tu apuntada. Sí, está bien, gracias. No, 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 está complicado esta mañana. El teléfono es emoción. Igual te digo que me encantó para la ciudad. No solo, no la probamos en 4x4, pero el andar para la ciudad y para el uso cotidiano es espectacular. Interiormente es muy cómoda. Además, esta versión viene con un equipamiento de seguridad que te va marcando cuando tenés un auto en punto ciego, al costado, cuando estás yéndote del carril. Cuando uno va a cierta velocidad y el auto de adelante va a menos velocidad, te da una alerta para que frene. Lo mismo para estacionar, tiene sensores atrás, adelante. Obviamente cámara para retroceso. Tiene muy buena cámara. Sí. Tiene caja automática, motor 2.4, 4 cilindros. En esta versión tiene muy lindo tapizado también, ¿no? Sí. Cuero. Aparte la combinación de color interior me gusta. Acá, ¿qué? Ah, bueno. El asiento no tiene cuero. O sea, donde se senta todo el otro es cuero. Ah, sí. Es combinado. Ah, tiene el combinado cuero y parece tela la otra parte. Y atrás tiene tres sacas, tres lugares, ¿no? Sí, es para cinco pasajeros. Ok. Entonces está bien para nosotros. Tiene un baúl amplio, 26 millas por galón promedio. Ah, no consume casi nada. Muy bien. 28 en ruta, 24 en la ciudad. Bueno, una muy buena opción si usted vive en la ciudad, pero también le gusta hacer off-road. Algo livianito, algo tranquilo, porque tiene esas características que podés andar bien en la ciudad y podés aventurarte a veces un poquito en la arena, en el barro, obviamente. Livianito. ¿Tami, tenés algo para decir? Chao. Hasta mañana. Chao. 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 Gracias por ver el video